Hay dos Einsteins. Y creo que la población general conoce al Einstein genio, al físico, al que es capaz de concebir la teoría de la relatividad. Pero, por cierto, si no hubiera sido por su mujer, Mileva Malik, de la que apenas se habla. Él no hubiera podido convertir sus intuiciones en fórmulas matemáticas, en cualquier caso. Hay el Einstein genial, pero luego hay un Einstein que, cuando se tiran las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, a raíz de que él postula su famosa fórmula de que energía y masa son intercambiables y se provoca la catástrofe, emerge un Einstein humanista que dice cosas tan bonitas como que la fuerza sin amor es energía gastada en vano. Y se da cuenta de que su extraordinaria inteligencia ha puesto al servicio de la humanidad una capacidad de destrucción formidable. Y, entonces, emerge un Einstein que pasa de ser desagradable, huraño, ensimismado, hasta narcisista, a un Einstein compasivo, pacifista, cuidadoso, conferenciante por la paz. Y creo que ese Einstein es el más fascinante de todos y el menos conocido. Fíjate que, a partir de ahí, él ya no hizo grande. Sí, intentó desarrollar la teoría del campo unificado, pero, sobre todo, lo que más me conmovió de Albert Einstein es su madurez y cómo el genio le lleva a descubrir algo que, descontrolado, puede destruirnos a todos y dice, «Dios mío». Incluso se especula con el hecho de que se hubiera arrepentido de hacer público su descubrimiento y consta a algunos biógrafos que lo pasó muy mal. Es una pena que no se le conozca por ello porque sería un referente del humanismo contemporáneo. Hola, Alex. Además de escritor, eres economista. Por eso me gustaría hacerte una pregunta sobre una economía muy especial a la que llamas la economía de las caricias. Este concepto de la economía de caricias lo desarrolló y sigue vivo, Claude Steiner. Un magnífico psicólogo que estudió con Erich Bernet, que a su vez estudió con Freud. Lo que dice Claude Steiner, el creador de la teoría de la economía de caricias, es que los seres humanos, para sobrevivir, por supuesto necesitamos aire, luz, oxígeno, alimento, pero él dice que necesitamos caricias. Y una caricia es una unidad de reconocimiento. Antes lo hemos dicho, puede ser una caricia física o puede ser una caricia no física, puede ser una mirada. Lo que descubrió Steiner es que, en condiciones normales, todos queremos caricias positivas. Es decir, aquellas que nos invitan a sentirnos bien. Pero cuando no tenemos caricias positivas, ponemos en marcha mecanismos inconscientes para obtener caricias, aunque sean negativas. Es como si tú, en condiciones normales, quieres agua que esté en buen estado, que no esté contaminada, que no tenga bacterias, para beber y estar sano. Pero imaginemos que tomas un avión y te vas a una aventura, a cruzar una zona semidesértica, y, por desgracia, tienes que hacer un aterrizaje de emergencia, te queda una cantimplora de agua, te la acabas a los dos días y no sabes dónde estás, y vas andando en medio de una zona tremendamente árida. Pero, de repente, te encuentras un oasis. Te acercas sediento al oasis, ves que hay agua, pero dentro del oasis hay una cabra que se quedó ahí muerta y se está pudriendo, y ha generado putrefacción en toda el agua. ¿Beberíamos o no beberíamos? Todos beberíamos. Porque preferimos esa agua contaminada a la posibilidad segura de la muerte si no bebemos. Lo mismo sucede con las caricias. Y esto, sin saberlo, lo escribió William Faulkner en la última frase de su novela Las palmeras salvajes. Entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Es decir, cuando una persona no sabe cómo obtener caricias positivas, agua limpia, pone en marcha mecanismos inconscientes para obtener caricias negativas, agua turbia. A veces, conflictos entre la pareja que no sabes a qué vienen. Esa hija o ese hijo adolescente que te llama la atención continuamente, que parece que te pide a gritos que le des un grito o un cachete. ¿Qué es un grito? Es una caricia negativa. Muchas de las disfunciones de los problemas en las relaciones humanas nacen por la necesidad de alimentarnos de caricias, pero de no saber cómo obtener una caricia positiva. Porque a veces nos da vergüenza. Es decir, necesito que me beses. Necesito que me abraces. Necesito que me mires. Necesito que me agarres la mano. No me digas nada más. Agárrame la mano. Las mujeres, por su mucha mayor inteligencia emocional y psicoafectiva, lo articulan con mayor facilidad. Los hombres, además, por una cultura que hemos mamado con el mandato de ser fuerte, muchas veces la liamos para tener caricias, aunque sean negativas. En las organizaciones lo ves. El jefe que genera situaciones conflictivas, porque en realidad no quiere ir a casa a hacer la bañera a los niños. Y hacer la cena, como Dios manda. Y va creando pollos continuos, porque obtiene un enorme intercambio de caricias, jorobando al personal, cuando podría tener muchas más en positivo, yendo a casa. Pero eso, lo primero, jorobar, le hincha el ego y le va bien a su narcisismo. Si supiéramos que estos mecanismos existen, podríamos desarticular claramente los principios con los que operan. Muchas de las situaciones de conflicto que vivimos a nivel interpersonal no obedecen a un conflicto real, obedecen a este mecanismo. Queremos ser acariciados, pero no sabemos cómo. ¿Cuál es el libro o cuáles son los libros que más te han influenciado? Y en la misma línea, si solo pudieras salvar dos libros de tu biblioteca, ¿cuáles serían? Voy a comenzar por los dos libros que salvaría si tuviera que salvar. Uno es El hombre en busca de sentido, del doctor Viktor Frankl, una obra extraordinaria de este psicólogo, neurólogo, psiquiatra, psicoanalista vienés, que sobrevivió al campo de exterminio de Auschwitz y otros campos. Es un libro que hay que leer. Y otra que tiene un título similar, que la escribió un autor francés que se llama Jean Jono. Es una obra breve, una novela breve, maravillosa, deliciosa, que se titula El hombre que plantaba árboles, que es la historia de un pastor que se dedica a plantar árboles en la Provenza sin que nadie lo sepa y las autoridades acaban llamando a eso El Bosque Milagroso, sin saber que había sido un hombre que cada día plantaba cientos de semillas de árboles. Está basada en una historia real, en la historia de Johnny Appleseed, que plantó miles de manzanos y de árboles en Estados Unidos para que las personas que avanzaban colonizando tuvieran algo que comer. El primero por un ejercicio, el hombre en busca de sentido, un ejercicio de conciencia extraordinario y de amor. Y el segundo por el ejercicio de generosidad que supone sembrar, legar y retirarse en discreción. Yo creo que no somos conscientes de la enorme riqueza que nos aportan los libros. ¿Qué le dirías a alguien que quisiese iniciarse en la escritura? Si alguien realmente quiere escribir, no espera iniciarse, ya lo ha hecho. La escritura, como todo, es una pasión, Joaquín. Y, por lo tanto, le diría que hablara desde el corazón, que expresara desde la sinceridad, que fuera honesto consigo mismo. A mí la literatura que más me golpea, o incluso el ensayo que más me conmueve, es aquel que, no me digas por qué, sientes que se ha escrito desde el corazón y desde el estómago. Luego ha sido filtrado por la cabeza para darle una buena forma, para darle un buen estilo, para que tenga una buena estructura, pero, sobre todo, verdad, que tenga verdad, que tenga fuerza, que tenga vida, que tenga honestidad. Y luego paciencia, porque, como dice la palabra, no sé si hay una relación etimológica, lo investigaré, pero escribir parece escribar. Y lo que haces en el ejercicio de escribir es escribar mucho, ir a lo esencial, ir a lo esencial, mensaje claro, mensaje breve. En mi caso, pues, buscar la ilustración, el ejemplo. Y, sobre todo, hay algo que a mí me ha venido muy bien, no solo en el ámbito de escribir, sino en el ámbito de comunicar, hablarle al amigo. Yo tenía pánico hablar en público. La primera vez que di una clase, era profesor ayudante en ESADE, y me invitaron a dar una clase a personas mucho mayores que yo. Yo tenía 21 años. Se me secó la boca de tal manera que a los 20 minutos no podía hablar. Tenía pánico. Pero pánico. Recuerdo las gotas de sudor frío cayendo. Y dije, esto no puede ser. Y, entonces, hice un taller de psicodrama con un gran maestro y me di cuenta que proyectaba todo mi miedo al otro. Y me di cuenta que era tan simple como hablarle al amigo, hacerte entender, ser entendido, traspasar de la mejor manera posible aquello que quieres comunicar. Por lo tanto, en mi caso, lo que procuro es hablarle al amigo. Y eso me ayuda mucho a encontrar el tono, la manera. Quería preguntarte algo quizá un poco peculiar. Viene a colación de que uno de tus últimos o tu último libro es la alegría, ¿no? Sí, es alegría. Se llama Alegría. Exactamente, me encanta. Yo me considero una persona alegre y optimista y también en relación con lo que has dicho antes de que la buena suerte o la mala suerte a veces te viene dada por las cosas que están en la vida sin que tú las puedas elegir. Hablo en relación, por ejemplo, a cosas malas de tu vida que sabes que tienes que superar y yo, aunque soy muy alegre, ¿cómo contagiar, por ejemplo, a un hijo de malas experiencias que hemos tenido que vivir y que no se pueden evitar? Y, a pesar de mi alegría, ¿es suficiente mi alegría para contagiarle la alegría de la vida y de que la vida está ahí para continuar y para seguir viviendo y porque pueden venir cosas mejores? Creo, por lo que he leído, que, por supuesto, que hay condicionantes también en la manera de ser de cada persona, en el seu carácter, en la sua estructura de personalidad. Te voy a contar un experimento. Cuando escribíamos Alegría con mi gran amigo Francesc Miralles, nos lo comentamos mucho y descubrimos un experimento que se ha hecho en Alemania con ratones y los científicos han descubierto una cosa que le llaman ahora engramas, no enneagramas, engramas. Consiste en provocar a esos ratones directamente por estimulación eléctrica en el cerebro experiencias agradables de alegría, placenteras. Y se ha observado que ratoncitos que estaban en depresión se curan rápidamente. Pero lo mejor es que algunos psicoterapeutas por analogía han dicho en el proceso de la psicoterapia si la persona es triste, está en un momento depresivo, devendrá, obviamente, del grado de depresión y yo no soy psicólogo ni psiquiatra y por lo tanto expreso por lo que he leído pero guardo un respeto reverencial a estos profesionales que son los que de verdad saben. Pero haciendo al paciente que hiciera el ejercicio de evocar a menudo recuerdos alegres, se observaba que se aceleraba de manera significativa la mejora. Por lo tanto, la alegría se contagia y a primero es una suerte tener cerca personas como tú que ya se ve risueña con una mirada de ojos brillantes que contagias buen rollo que ahora se llama. Pero con eso no es suficiente porque también la alegría tiene mucho de elección. Hay veces que por imperativo moral tienes que estar alegre para animar a los que tienes al lado porque sirve de muy poco entrar en un pozo y apretar a fondo el gas para hundirse más en el pozo. Y no estoy negando la tristeza. La tristeza tiene una función como emoción fundamental y a veces me alarmo de cómo quieren ponerle parches a la tristeza, ponerle pastillas a la tristeza, que el duelo pase rápido como si nada hubiera pasado. No, hay que entregarse al duelo y a la tristeza también. Pero el veneno está en la dosis siempre. Y por lo tanto, tú podrás contagiar tu alegría, pero también en esa elección del otro convocarla. Hola, Alex. Soy yo como padre. Quería saber cómo podría ayudar a mis hijos a hacer todo aquello que pueden llegar a hacer sin proyectar en ellos lo que yo creo que deberían ser. Observándoles. Esa canción de Serrat que dice que les vamos pasando, ahora no recuerdo exactamente la letra, pero dice que les vamos dando a cucharadas nuestras frustraciones. ¿Cuántos niños y niñas acaban ejerciendo profesiones que no les interesan un pepino, pero que lo hacen para consolidar un modelo de negocio familiar o una estirpe profesional empresarial y que acaban algunos, afortunadamente, rebelándose a los 40 y generando el trauma familiar que se podía haber salvado con mucha más dignidad si se hubiera tenido en cuenta las verdaderas necesidades e inclinaciones de esa niña o ese niño? Antes lo decíamos en relación a la palabra, sabiendo escuchar y escuchar no es solo un ejercicio de apertura de oídos, es un ejercicio de apertura de espíritu. Mi hija mayor está estudiando Bellas Artes y Psicología en Estados Unidos. Ya de pequeña, laia, cuando íbamos a pasear por el bosque, recolectaba piedras, troncos, ramitas, materiales que para otros pasaban inadvertidos, pero ella era capaz de ver una belleza asombrosa en una hoja de roble y luego le pasaba un hilo de una brizna de hierba, le ponía dos o tres margaritas, lo cerraba con una bellota en medio, hacía lo mismo y hacía un collar orgánico. Esa niña tenía naturalmente una habilidad manual y artística que hoy está ejerciendo y como la escuchamos, la apuntamos a talleres de alfarería, de lacado, de cerámica, de pintura y hoy es una persona que expresa su creatividad de manera natural, pero bien guiada por una aproximación educativa que ni su madre ni yo quisimos frustrar porque vimos que era evidente, que era su vocación. Entonces, observemos, contemplemos. Creo que nos da miedo detenernos, creo que nos da miedo pararnos, creo que nos da miedo mantenernos en atención flotante, sin aparentemente nada que hacer cuando a veces es el espacio de mayor fertilidad y creatividad para nosotros y para los demás. Pascal decía que la gran parte de los problemas de la humanidad vienen por la incapacidad del ser humano de estar sentado en una silla en una habitación. Y mientras estás sentado observa a tus hijos y sobre todo dejar de proyectar, es decir, cuestionarnos en qué medida ese niño hace esa actividad deportiva porque nosotros queríamos ser un gran futbolista. ¿Estás teniendo en cuenta a ese ser humano único y excepcional o estás haciendo que compense tus faltas? Entonces, si quieres liberarlos, cuestionate. Hay que tener el coraje de cuestionarlo todo, tu religión, tu padre, tu madre, a ti mismo, porque cuestionarlo implica matar. Es cuestionar. Porque si no, caemos en dogmas conscientes o inconscientes que lo que hacen es perpetuar el sufrimiento. que lo que hacen es un peligro, Pero no, es un peligro. Pero no,